La leyenda viviente W Los líderes Me encantaría verte sudar Los dos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Sentirte es lo que anhelo Resistirme en tu cine será De la manera como la si ninguna lo hará Mi costa no se lavar Sigue provocándome bien suelta Te cuento En vuelta Ella es extrema, controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Dentro de la disco ya es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito el sostén Quéntame, bésame Tú sabes quién controla los de cien Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Rejustándose en la pared Sigue provocándome bien suelta En vuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Rejustándose en la pared Sigue provocándome bien suelta En vuelta Oye esto Bebemos, cenamos Como no hay ningún reclamo Después yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo te amo De su casa a mi casa Pequeño es el tramo Y mi cuerpo te llama A mí me encanta la trama Ella será el malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman Oh, 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 oh En vueltas hay que llegar A la disco nunca parar Sentirte es lo que anemo Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lara Recostándose en la parecida Provocándome bien suelta Ten vuelta W con Chandel Otro capítulo más La máquina de hacer dinero corriendo Sonido perfecto Marioso Víctor Nassi Tiny La máquina de hacer dinero Me gusta tu acento Me gusta mi acento? Me gusta tu Me gusta tu No tengo acento